Imagínate que eres una estudiante de secundaria que tuvo un trágico accidente de pequeña con su madre Y este accidente te dejó traumada hasta el punto de no poder volver a cantar Sin embargo cuando conoces un nuevo mundo en donde puedes volver a empezar decides cantar Y desde que haces eso tu vida da un giro de 180 grados volviéndose más interesante Y si, esa es la historia que contaremos hoy Así que bienvenidos al resumen de Belle o en francés hermosa La historia comienza en un mundo virtual o más bien en una comunidad virtual La más grande que se ha creado hasta la fecha llamada EU Que alberga más de 5 mil millones de usuarios Y en esta comunidad puede ser lo que quiera ser así como dice Barbie Ya que puedes empezar de cero y solo necesitas meterte en la aplicación Unos aparatos para que escaneen tu información biométrica y listo Y en este mundo vemos a un tipo de idol virtual muy famosa llamada Belle Cantando Pero para ponerlos en contexto tenemos que retorcer un poco Hasta el punto donde conocemos a nuestra protagonista Susu Una chica bastante tímida y con pocos amigos Y una de ellas es Hero Una experta en computadoras También conocemos a Ruka La chica perfecta y popular A Kamishin Alguien a quien le encanta nadar en canoa Pero piensan que es un tonto por eso Y a Shinobu El típico chico guapo pero frío De cual Susu está enamorada Y quien fue su amigo de la infancia Y al regresar a casa nos cuenta que ella de pequeña le gusta la música y cantar Pero ahora si lo intenta le dan náuseas y nervios Debido a que de pequeña pasó un accidente con su madre Quien era muy atenta y cariñosa con ella Y que un día intentó salvar a una niña en río y lo logra Pero lamentablemente ella no regresó Y por eso surgieron críticas a su madre Diciendo que porque salvó a la hija de un extraño que ni siquiera conocía Pues muy fácil porque tenía humanidad No como ustedes pinches mamá huevo Y esto hizo que Susu pensara muy mal de ella Por dejarla sola y salvar a otra niña en vez de quedarse con ella Y cuando estaba muy deprimida de repente le llega una invitación de la IU Para que se registre Pero cuando está a punto de hacerlo se arrepiente Después al siguiente día va a su escuela Y termina tomándose una foto con Rooka y sus amigas Que termina usando para registrarse al llegar a casa en IU Y Susu se sorprende por la apariencia que pudo conseguir en este mundo Peso sospecto Y adivinen que lo primero que hace al entrar Pues cantar Ah, eh, ok Ya que desde hace tiempo lo quería hacer pero no podía Y al terminar la canción la gente sin gusto la termina buchando Sin embargo a solo una persona le gustó su música Tanto que le empezó a seguir Y Susu se alegra porque sí pudo cantar Después se va a la escuela más animada y así pasan varios días Y cuando vuelve a ver su teléfono ¡Bam! Le quitaron la cuenta No es broma En realidad consiguió muchos seguidores Debido a que su amiga Hero la ayudó haciéndole publicidad Al descubrir que ella era Belle Y por eso Susu va a hablar con ella Y después de practicar como lo hizo Deciden que la ayudará a ser la mejor diva Y todo lo que gane lo donará Y en efecto En tan solo unos días Belle se hace una sensación Volviéndose la diva más popular Después la vemos practicando con una señora Para un recital o algo así Y estas al ver lo tímida que es Le preguntan que si no quiere ser feliz A lo que Susu le responde que como puede ser feliz Pero ellas se quedan calladas Ya que aún con su edad No saben a ciencia cierta que es la felicidad Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Y al salir del recital Se encuentra con Shinobu a recordar como eran de pequeños Y este le pregunta como está su padre Y que si le pasó algo Y Susu al pensar lo que irían las chicas Al ver a una chica normal con alguien tan popular Decide irse Y llega Ruka Y al verlo juntos Piensa que así es como debe ser Luego de eso en la IU Gracias a Hiro Susu Organiza un mega concierto Para que los usuarios la escuchen Sin embargo cuando está a punto de cantar Llega una bestia llamada Dragón Siendo perseguido por los jueces Una organización encargada De mantener la paz y la justicia en la IU Y estos arruinen el concierto Debido a que el dragón Un monstruo que vive en la IU Los derrota con su ataque que corrompe los datos del usuario Y Belle al verlo le pregunta quién es Pero este solo dice que no lo mire Y aparece el líder de los jueces Yusin Quien ataca al dragón con un tipo de láser Que si te toca desvela al usuario Mostrando como son en realidad Sin embargo esto no funciona Y termina escapando Entonces Belle se pregunta ¿Quién es? Es un misterio Muy misterioso Y al regresar al mundo real Vemos que su padre siempre intenta acercarse a Susu Para que vuelvan a ser la familia de antes Pero nunca le funciona Por otra parte las chicas deciden desvelar al dragón Y mientras van a la escuela para ello Descubren el camino Que es un super peleador que ha ganado varias peleas consecutivas Y al llegar a la escuela y apartar la sala de estudio Vemos que Jiro trajo un pez enorme Para su investigación Y se ponen a investigar de una vez Pero solo encuentran pistas sin camino Y personas que podrían ser él Pero no están seguras Y mientras Susu investiga Encuentra una familia muy especial Quienes también perdieron a su madre Y le llamó la atención más que todo Porque uno de esos niños admira al dragón Después al siguiente día Ven que uno de sus sospechosos no era el dragón Y que solo tenía cierto parecido debido a un secreto Y por eso se dan cuenta Que todo el mundo tiene secretos Hasta Jiro Que está enamorada de un profesor bastante mayorcito ¿O será que le quiere quitar la plata? Bueno, volviendo al tema Jiro logra descubrir Donde está la ubicación del castillo del dragón Ah sí, porque tiene uno Y Bel va para allá para investigar Pero cuando llega al sitio Unas extrañas cosas la confunden para que no llegue Sin embargo, gracias al ángel del principio Logra llegar al castillo Y la guía hasta el dragón Pero este se pone furioso Y le dice a Bel que se largue Y esto hace sentir culpable al ángel Y por eso el dragón se disculpa con él Y Bel al ver que también es amable Le pregunta cuál es su verdadero yo Pero solo le dice que se vaya Fuera de mi iglesia Y esto la deja preocupada Hasta el punto de que cuando está Praticando con las señoras Estas piensan que está enamorada Y por eso le recomiendan Que le regale algo a ese chico Como una canción Y al regresar a casa Intenta cantar Y logra superar así su miedo Pero Shinobu logra escucharla Y cuando va a guardar la canción Ve un montón de mensajes en su celular Debido a lo que pasó con Shinobu Ya que ahora las chicas piensan Que está saliendo con él Pero gracias a Hiro o Hiroko Logra calmar las cosas Y Hiroko le dice Que seguramente fue Ruka La que hizo todo esto Para quedarse con Shinobu Ya que cuando calmaron las cosas Esta casualmente le escribió Luego regresa otra vez a casa Y se encuentra con Kamishin Praticando Y también aparece Shinobu Que le pregunta Que si pasó algo Y que si pasó Se lo puede contar Pero cuando está Le va a decir Y a Kamishin interrumpiendo Y diciendo Que participará En las nacionales De las carreras de Kanua Y Susu le dice Que lo estará apoyando Y por eso él piensa Que está un poco enamorada De él Pero no Tan fácil que es Y cuando se va Shinobu le pregunta A Susu Que le iba a decir Pero esta solo dice Que lo olvide Y que ya no hace falta Que se preocupe Más por ella Luego vuelve al castillo Gracias al ángel Y encuentra un cuadro roto Y al dragón Que la vuelve a echar Pero cuando escapa La detiene Los jueces Preguntándole Donde estaba Sin embargo No le responde Y por suerte Aparece el dragón Y la salva De los jueces Antes de que le revelaran Quien es Y al volver al castillo Le agradece Aunque él fuera la causa Y le dice Que ahora que lo conoce Mejor Tal vez Lo pueda ayudar Y se pone a cantar Mostrándonos Una hermosa canción Y una escena Muy parecida A la Bella y la Bestia Pero en versión japonesa Y así pasan Un buen rato Sin embargo Al terminar De repente Al dragón Le empiezan a salir Más moretones En su espalda Y Belle le pregunta Que sucede Pero él Sigue sin responder ¿Qué está pasando? Luego vemos Que la gente Sigue debatiendo Quien es la Bestia Y cuando Y cuando Bell hará Otro concierto Y esta termina Siendo llevada Por los jueces Con Justin Quien le interroga Para que le diga Donde está la Bestia Con su poder Ya que tiene Casi el mismo poder Que los desarrolladores De la Yu Los Voices Ahora te jodes Amigo mío Sin embargo Belle no le dice nada Porque piensa Que a él No le importa La justicia Y que solo quiere Controlar a las personas Y esto lo hace Enfurecer Y cuando parecía Que la iban a desvelar Llegan los sirvientes De dragón Con Hiroko Y la ayudan a escapar Pero Justin Logra encontrar Una pista Para llegar al dragón Por otra parte Al regresar a casa Suzu piensa Que tiene que Proteger al dragón Y por eso Al siguiente día Va a ver a Hiroko Y el camino Se encuentra con Ruka Así que Deciden dar un paseo Y esta le cuenta Que a noche Se le iba a declarar Al chico que le gusta Y Suzu piensa Que es Shinobu Pero no Ya que a Ruka Le gusta a Kamishin O sea que Ella no tuvo Nada que ver Con lo anterior Eso no me lo esperaba Y esta le cuenta Que siempre ve Que Shinobu Trata a Suzu Como si fuera su madre Y Suzu le dice Que esto se debe A que cuando su madre Falleció Shinobu Intentó protegerla Luego regresan A la estación Y se encuentran A Kamishin Con quien después De hablar Y de que pasarán Algunas situaciones Bastante divertidas Terminan descubriendo Que a Ruka Le gusta a él Y a él Le gusta a Ruka Y por eso Suzu termina dejándolos Y también Porque estaban Hablando de Belle O sea de ella Pero al salir Se encuentra con Shinobu Quien le dice Que tiene algo Que decirle Y Suzu le dice Que también Tiene algo Que decirle Y que es Pues que Shinobu Ya se enteró Que ella es Belle Cuando la escuchó Cantar La última vez Y Suzu Solo escucharlo Sale corriendo Preocupada Y por si no Fuera poco Giró con la llama Diciendo que el dragón Está en problemas Por un demonio Lo que faltaba Y por eso Entra Yu Para ayudarlo Pero al llegar Al castillo Ve todo destruido Por los jueces Sin embargo Una de sus sirvientes Le muestra el camino Hasta donde está el dragón Y Belle le dice Que no es seguro Y que ella Lo ayudará Pero no acepta Su ayuda Y le dice Que estará bien Si lo puede soportar Y que lamenta No decirle La verdad Los humanos Son 70% agua Pero tú Eres 100% pendejo Por otra parte Shinobu le pregunta A los chicos Que si no han visto A Suzu Y ven en las noticias Que las cosas Se están poniendo feas En la Yu Y regresando Con la chica Suzu logra llegar Con Hiroko Y empiezan a ver Si pueden encontrar Al dragón Después llegan los demás E incluso las señoras Van a ayudar a Suzu Ya que eran Las antiguas amigas De la madre Y esta les encargó Que la cuidaran Y mientras las chicas Lo buscan En la comunidad Más grande Suzu logra encontrarlo Al recordar Que el dragón Tenía ojos Como de niño Y por una canción Que solo le cantó a él Y descubre Que el dragón Es un niño O adolescente Llamado Kei Y el ángel Es su hermano Tomo ¿Y por qué hizo Todo esto en Yu? Pues para ser Un héroe Que levante los ánimos A su hermano Ya que tienen Una vida Bastante difícil Con su padre Quien los trata Muy mal ¿Y por qué Tomo Esa forma de bestia? Pues eso Es debido A la tecnología De compartir cuerpos De la Yu Que revela Tu oculto Algo similar A lo que le pasó A Susu Y después de ver El terrible padre Que tienen Deciden llamarlo Para ayudarlo Pero Kei No cree que sea Belle Ya que nunca Le vio la cara Y solo le dice Que se alargue Y Shinobu Al ver la situación Le dice a Susu Que si quiere Que Kei Confíe en ella Tiene que cantar Como Susu En Yu Ya que Que podría hacer Para comunicarse Con él Con su luna máscara Cierto Cierto Entonces Después de pensarlo Muy bien Susu agarra valor Entra a Liu Y cuando Justin Se acerca a Belle Para que cante Y así aparezca el dragón Belle le dice Que le disparen Y este termina Desvelando a Belle Y toda la comunidad Ve que solo es una chica Ordinaria Sin embargo Shinobu La sigue apoyando Y le dice que cante Entonces Belle Ahora convertida en Susu Empieza a cantar Y sorprendentemente Logra cautivar a los usuarios Tanto que hasta Hace recordar a su madre Y comprende Que cuando salvó a la niña Hizo lo correcto Y los usuarios lloran De lo hermosa Que es la canción Hasta la empiezan a seguir Pero Susu No puede más Y se pone a llorar Sin embargo Los usuarios La apoyan Y le dicen Que siga cantando Y esto hace Que levante sus ánimos Y se vuelve a convertir En Belle Partiendo el escenario Y los chicos Al ver esto Quedaron como que Sin embargo Cuando estos Por fin le creen Y están a punto De darle la dirección A los chicos Para que los ayuden Llega su padre Y corta la transmisión Pero gracias Al trabajo en equipo Logra encontrar La dirección Todos juntos Y llaman A protección infantil Para que los proteja Pero como siempre Dicen que tiene que esperar 48 horas Hasta que pase algo Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto En toda mi vida Y por eso Susu decide ir sola Hasta Tokio Y las señoras Ayudan a tomar el metro Y mientras va De camino a Tokio Logra reconciliarse Con su padre Por mesa de texto Y este le da fuerzas Para que siga Y salve a los chicos Pero cuando empieza A buscar Buscar y buscar No encuentra nada Pero por fortuna Cuando se iba a dar Por vencida Se encuentra Tomo y Akei En la calle Sin embargo También es su padre Y por eso Abraza a los chicos Para protegerlos Y Akei Se da cuenta Que si es Belle Y el padre De Akei Tomo Agrega a Susu Pero este Al ver que ella No le tiene miedo Y darse cuenta De lo que hizo Y lo que le va a pasar Se va corriendo Van a venir unos negrotes Que Entonces Akei Le dice Que realmente agradece Que viniera Ya que Quería conocerla Y ella le responde Que también Quería conocerlo Porque gracias a él Liberó su corazón Y se dan Un gran abrazo Todos juntos Y luego de unos días Vemos que el padre Kei Tomo Quedó preso Y funado Así que Al ataque Twitter Denle Encontro El hijo Juntos Y es así Familia Como termina Este hermoso anime Llamado Belle O en francés Hermosa Y bueno familia Yo soy su amigo Daitox Y nos vemos En un próximo video Sayonara Gracias por ver Chau